RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Ocho de la mañana, cincuenta y cinco minutos, vamos a ir en instantes hasta el municipio de Acandí, donde ayer, producto de la situación caótica que se presenta en este municipio con los migrantes de diferentes nacionalidades, en especial cubanos, han llegado hasta la frontera pero ya la guardia del vecino país de Panamá ha respondido con juego, señor Pedro. Sí señor, mire, lo decía Rafa, ayer se habla de migrantes muertos al lado y al lado de lo que tiene que ver con la trocha, ayer pudimos evidenciar ya una imagen de un coyote que habría sido asesinado y le habrían dejado un letrero por ser transportador de migrantes ayer ya también nos ha contado nuestro compañero Jolvis de la Cruz que hombre, ya la guardia panameña ayer se pudo evidenciar que le están disparando, señor, a los migrantes. A las ocho cincuenta y seis, Jolvis de la Cruz desde Acandí, ¿cuál es la situación que se presenta en este tema en donde ya hay disparos desde la frontera, desde el lado de Panamá por parte de la guardia hacia los migrantes que pretenden llegar hasta allí? Buenos días compañeros, la presidencia de la frontera fue un grupo aproximadamente de cubanos que van a salturno, bajan aproximadamente a las nueve de la mañana, suben por el día legal que son las escaleras de la frontera, la guardia panameña niega el ingreso a sino para que se interna la trocha llegando hacia la nil. Estos medios comunicanos, el migrante en la entrevista que la guardia panameña le hace disparos, los detiene, a menos unos veinte migrantes iban con él, entre ellos unos niños, le hace disparos hacia los pies y los detienen, los golpearon. No los dejaron subir por la vía legal, sino por la trocha y esta es una montaña bastante peligrosa, venían con Cuba, Solín y este grupo de migrantes. A la denuncia se puso el conocimiento de Cancillería por parte de las autoridades del municipio de Acandí, ya la Canciller tiene conocimiento de este hecho. ¿Se ha podido conocer Jolby? ¿Ya te has podido tener certeza de lo que se habló ayer de cuerpos al lado y lado de la vía? ¿Se tuvo acceso a la información? ¿Se verificó si esto era cierto? Bueno, lo que me dicen, como te digo, los mismos migrantes y las personas que los vían, es que sí, se han habido muertos en la vía, pero por circunstancias de clima, circunstancias animales que de pronto los pican y no hay cómo atenderlos en la zona selvástica del Darien. Hay un caso dramático donde estaba comenzando una señora que quedó lastimadamente en la vía y los haitianos es una haitiana y no va a auxiliar por los mismos nacionales de ella y la dejaron tirada en la trocha y siguieron nuevamente cuando regresó uno de los muchachos del municipio por esta vía de trabajar, que consiguió el cuerpo, pero estaba muy distante de lo que es Castro Urbano, de Salturro, Capurganado o Acandí. Entonces son cuerpos que se pierden, están a cuatro o cinco días del municipio más cerca de la delimite con Panamá, que es de las mismas poblaciones. ¿Esto ha generado que desde Panamá se observe mayor número de efectivos para tratar de cuidar la frontera, de impedir el paso de estas personas hasta allá, a Panamá? Claro, Panamá tiene una condición que ellos, por ejemplo, en la mía en este momento aproximadamente hay 250 guardias. Estamos hablando de una población más o menos como de 200 habitantes, menos como 250 que tengo el concejal de Capurganá, que está conmigo al lado de ahorita. Si le quieren hacer aquí una pregunta al señor Darcy García, concejal del municipio habitante de Capurganá. Es una población muy pequeña, pero tiene demasiadas guardias. Estos guardias están mirando la frontera. Ellos protegen muy bien su frontera, con toda su razón, porque pues es su jurisdicción, no como nosotros lo hacemos en Colombia, que realmente la frontera por el lado colombiano está bastante porosa. Dolby, ante la gravedad de la situación, ¿conoce usted si la Administración Municipal ha optado por declarar algún tipo de emergencia que le permita tener mayor eco ante el Gobierno Departamental y Nacional? Como le digo, ayer de parte de la alcaldesa municipal se le puso en conocimiento a través de un asesor de la canciller, que está aquí en el municipio, con los migrantes cubanos y la situación que vive en Sarturro, con exactamente 602 migrantes hay en Sarturro, que está atentado por la Policía Nacional, gracias al Teniente Córdoba, el Comandante del Distrito Número 3, y lo están contando. Aproximadamente en las imágenes que más adelante veremos, se hará cuenta que hay un policía que impide que no se llegue a Sarturro, porque aproximadamente en Sarturro suplican, triplican la población, los cubanos, entonces ya no se van a aceptar más cubanos en Sarturro, entonces se dejan en el Corrimiento de Acapulgana. Y esperando, esperando que el presidente Varela de Panamá abra esta parte de la frontera, me acaban de informar una concejada, Tudora Navarro, ella tiene familia panamilia, que hay una parte, pero es por el otro lado, ya están abiertos y se están llegando los migrantes cubanos, pero esta parte del Caribe todavía no la ha abierto el presidente de Panamá. No, les vamos a estar muy pendientes sobre este tema de migrantes, pero hay todo otro...